Buenas tardes a todos, estamos aquí con José Presa de Villarreal, de Portugal, presidente de la Asociación Portuguesa de Patología, que acaba de ser el moderador de la tercera mesa de comunicaciones orales y que nos va a resumir un poquito cómo ha sido la mesa y con qué comunicaciones nos quedaríamos. Pues las comunicaciones fueron increíbles, creo que el nivel fue muy alto, muy alto. Decirte alguna comunicación que me quedaría sería injusto para las otras que nos la mencionaran. Por lo tanto, yo creo que en general fueron muy buenas. Las que más me han gustado, porque a mí me gusta un tema u otro un poco más, pues destacaría un poco la primera comunicación. La primera. De los beta bloqueantes y los pacientes. Sí, los pacientes comazan, porque es un tema importante que impacta un poco en nuestra vida. Y cada día más. Y cada día más. Y hay muchos trabajos que vienen a poner un poco en duda. La hipertensión portal, cómo valorarla y tal, ¿no? Después un otro trabajo que a mí también me gusta mucho, porque eso lo hago, es el tema de la elastografía. Esplénica. De la esplénica del bazo, ¿no? Sobre todo me quedo con la discusión. Que la discusión. Fue impresionante. Fue buenísima, de gran calidad. Y por fin, las hepatitis inmunomediadas. También. Fueron las mías tres favoritas, aunque todas fueron muy buenas. Buenísimas.